Bienvenido a Creativo, pues toca el turno de seguir abordando el temario para los exámenes de admisión tanto a nivel medio superior como a nivel superior. Coincidimos con este tema que es el tema 2.2 que es operaciones con monomios y este tema lo voy a dividir en tres vídeos. Vamos a ir a este primero para la suma, el siguiente será para la multiplicación y el último para la división. Bueno, ¿me has aclarado esto? Pues vámonos dándole. Para poder realizar la suma, vamos nosotros a operar, es decir, a sumar términos semejantes y términos semejantes son aquellos que tienen la misma literal y el mismo exponente. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a agrupar y yo a veces lo que les digo es indicar, o sea, a señalar cuáles son los términos que son semejantes. En realidad lo que vamos a hacer es solamente sumar los coeficientes. La parte literal se va a quedar tal cual, se conserva, ¿ok? Esa no va a cambiar. Solamente vamos a sumar los coeficientes. Para hacer esta suma, en realidad estamos haciendo suma y resta. Por eso pongo aquí que hay que aplicar suma de enteros. Y algo que es muy, 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 muy importante. Aplicamos suma de enteros. En ningún momento se va a aplicar la ley de signos. Aquí no aplica para nada, porque no tenemos ni multiplicación ni división. Porque este suele ser un error muy común. Entonces vámonos con ejemplos. Operar términos semejantes. Tenemos menos 2x cúbica. Y por este lado vamos a tener, no sé, 5x cúbica. Bueno, son términos semejantes, porque tienen la misma parte literal. Ahí está, tienen x y x. Y tienen el mismo exponente. Como tiene la misma literal y el mismo exponente, entonces podemos nosotros concluir que este y este son términos semejantes, que se pueden operar. Pero, ¿qué pasa en este caso? Tenemos el 5 y colocamos y cúbica. Bueno, aquí nos damos cuenta de que la parte literal ya no es la misma. Aunque resulte que, mira, son los mismos exponentes, 3 y 3, pero la parte literal no es la misma. Por lo tanto, no se pueden operar. No son términos semejantes. Veamos un caso más. En este caso vamos a tener x cuadrada. Y entonces aquí nos percatamos de que la parte literal, mira, sí es la misma, pero resulta ser que los exponentes son distintos. Por lo tanto, no son términos semejantes. Estos no se pueden operar, ¿ok? Necesitamos que tanto la literal como el exponente, mira, x, x, 3, y pues aquí tiene que ser un 3. Así sí ya los puedo operar. ¿Ok? Esta cuestión es muy, muy, muy importante. Esto aplica para la suma. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces, esto mismo lo voy a escribir aquí. Mira, tendríamos menos 2, x cúbica, más 5, x cúbica. Si yo aplico este procedimiento, mira, aquí ya no tengo que agrupar porque solamente tengo dos términos. Conservo la parte literal. ¿Qué quiere decir que conservo la parte literal? Bueno, para que se entienda que es conservar, quiere decir que la parte literal tal cual, yo la tomo y la dejo del otro lado, ¿ok? Tal cual. No voy a hacer nada con la parte literal. Solamente voy a sumar coeficientes. Bueno, aquí tengo 2 y quito 5. Hay que recordar que voy a aplicar suma de enteros. La suma de enteros me dice cuando tienes números de signo distinto, los vas a restar. 5 menos 2 me va a dar 3. Bueno, colocamos este resultado aquí y dejamos el signo del número mayor, que es este de aquí. Entonces aquí el resultado es más 3, ¿ok? Así de sencillito es esto. Muy, muy, muy fácil. Pero pues vamos a complicarlo un poquito más. Creo que hasta aquí ya queda claro, ¿no? Que es esto de términos semejantes. Cuando pongo agrupar es porque te pueden colocar expresiones de este caso. Supongamos que nos dicen 2x cuadrada más 5b cúbica menos 7x cuadrada menos 3b cúbica más, vamos a poner 2x, bueno, para que no sea el mismo número, 4x igual a... Perdón. En este caso lo que tenemos que hacer, pues mira, es identificar, ¿no? Por eso digo, vamos a agrupar, a indicar términos semejantes. Bueno, aquí tiene x cuadrada. Voy a identificar todos los que tienen x cuadrada, este y este. Luego aquí tengo b. Ah, pues identifico todos los que tienen b, este y este. Y resulta ser que, mira, me queda este aquí solito. Que es una 4x, 4x, pero mira, sin... Que no es al cuadrado, 4x lineales. Ah, bueno, esto se queda solito. Una vez que ya tengo esto, ya los puedo operar. 2x, mira, iba otra vez. La parte literal se conserva. Ok, entonces esta se va a quedar así, tal cual. Nada más opero. Tengo 2. Y debo 7, como son distintos signos, los acomodo para resta. Lo voy a hacer aquí, todavía se alcanza a ver, sí. Ya estoy pensando en el resultado. Tengo 7 y quito 2. Me va a quedar 5. Bueno, aquí lo escribo. Signo del número mayor, este es negativo, este es positivo. Ah, es negativo. Resultado es negativo. Ya terminé con esto. Me voy con lo siguiente, que serían las b. Tengo b cúbica, entonces, signos distintos, agrupo para resta. 5 menos 3, hago la resta, me queda 2. Resulta ser que el 5 es positivo y el 3 es negativo. Como el 5 es el número mayor, voy a dejar este signo más. De nuevo a cuenta, para que se observe. Me queda más 2. Y la parte literal se conserva. Esta no sufre ningún cambio. Y aquí, como este no tengo para operarlo, no tengo nada para operarlo. Simplemente lo dejo así, tal cual. Y esto que tenemos aquí, ya es nuestro resultado. Esto que está aquí, es el resultado de esta suma. Esto ya no se puede reducir más. Esto es lo más, lo más que se puede simplificar. Esta x es completamente distinta a la b. Esta x, que es x cuadrada, es distinta a x lineal. Entonces, este sería mi resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ya hicimos esto. Vamos con un ejercicio más. Para que, bueno, esto quede muy, muy, muy claro. Porque sí me interesa. Porque muchas cosas que siguen, van a depender de que este tema te quede muy, pero muy, 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 muy claro. Pues vamos a suponer que tenemos menos 4a cúbica más 7b menos 2a cuadrada menos 5b más 9a cúbica más b menos menos a cúbica Me piden simplificar toda esta expresión, ¿ok? Bueno, de nuevo cuenta primero yo sugiero esto. Vamos identificando. Aquí tengo menos 4a cúbica Me fijo Esta es b Nada que ver a cuadrada b Aquí tengo 9a cúbica y aquí tengo a cúbica Son iguales Luego me fijo Este es 7b Este es 2a No, nada que ver 5b Este es b Ok Y aquí me doy cuenta que entonces este término me quedó solito Ok Este con nada Ya los puedo operar Ahorita me voy a ir un poquito más rápido Debo 4 y debo 2 Ah, mira Aquí estoy cometiendo ese error Estaba cometiendo el error de sumar este con este Pero mira es a cuadrada Entonces estos dos términos Este de aquí y este de aquí no se pueden sumar ¿De acuerdo? Me tengo que fijar solamente con los que puse de azul Debo 4 y tengo 9 Pues me quedo con 5 Tengo 5 y me quitan 1 Pues entonces me quedo con 4 4 positivo Y 4a cúbico Ya terminé con esto Me fijo ahora en las b Tengo este Debo 7 y me quitan 5 Pues me quedo con 2 Me quedo con 2 y me dan 1 Pues ya tengo 3 Me va a quedar 3b Y como ya habíamos comentado Este de aquí que no tiene nada Ok Simplemente Ok Este simplemente pues lo voy a pasar así tal cual Y ya terminé Este es mi resultado Ya Terminé de simplificar esto Ok Entonces como lo puedes ver En realidad es muy Muy sencillo Hacer la operación De suma De monomios Este tema es muy 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 sencillito Simplemente Sigue estas reglas Agrúpalos De acuerdo a los términos Para que ubiques Cuáles son términos semejantes Que es aquí lo que yo hice Conserva la parte literal Mira pues aquí Si es a cúbica Aquí es a cúbica Si aquí es b Acá va a ser b Suma los coeficientes En realidad Ese es todo el chiste En realidad lo único Que yo tengo que hacer Es sumar los coeficientes De los términos semejantes Desde luego Y no vayas a cometer El error De aplicar ley de signos Para que se entienda A qué error Me estoy refiriendo Ya que tengo identificados Mira Términos semejantes Yo he visto que a veces Los estudiantes Cometen este error Ya están identificados Mis términos semejantes Y lo que hacen es esto Bueno tengo 4 Y tengo 5 Los van a sumar Fíjate lo que hacen 4 y 5 Me va a dar Perdón 4 y 9 Me va a dar 13 Y 1 Me va a dar 14 Más y menos 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 y menos Más 14 Bueno esto está Completamente equivocado Ok Esto está equivocado Aquí quisieron Aplicar ley de signos Entonces Aquí no aplica Para nada Ley de signos Para que ya no vayas A cometer ese error Ok Entonces aquí Simplemente sumas 4 y 9 Menos 4 Y 9 Esto que vale Si tengo 9 Y me quitan 4 Pues me quedo con 5 A cúbica Es positivo Ok Y no vayas a hacer esto Ya que tienes el resultado Más y menos Menos No Esto es un error Ya no lo vayas a cometer Entonces Este tema de suma Es muy 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 sencillo Pero es elemental Es esencial Yo te sugiero Para que Esto te quede claro Si es necesario Repasa El video Donde está el término De suma de enteros Donde está el tema Perdón Donde está el tema De suma de enteros Si es necesario Porque necesitas Conocer muy bien Manejar muy bien Ese tema Para poder abordar este El siguiente video Entonces ahora vamos a ver La multiplicación De monomios Ok Si esta información Te ha sido Pues ya lo sabes De utilidad Yo te invito Pues para que visites El canal Pero no solo eso Antes de despedirme También Si esta información Te es de utilidad Pues mira Aquí abajito Hay un botón Un que dice Super gracias Ok Entonces estas aportaciones Créemelo Que también ayudan Mucho mucho El mantenimiento Del canal Porque bueno Tu lo sabes Las ganancias Realmente por la publicidad De youtube Son poquitas Son centavos Lo que pagan Por miles de visitas Entonces en realidad Es poquito Pero si en algún momento Te es posible Dejar un super gracias Te lo agradezco mucho Y ahora si Te invito a que visites El canal Y lo explores Porque seguro Te vas a encontrar Con algo que te va a resultar Interesante Y Gracias por ver el video.